A veces los viajes en los medios de transporte pueden ser muy largos y saturados. Por esta razón un joven aprovechó que ya se le hacía tarde para llegar a sus clases y decidió irse en helicóptero. Sí, escuchaste bien. A través de TikTok se compartió el video en el que se puede observar como uno de sus compañeros llegó al TEC de Monterrey en un helicóptero ahí humildemente, lo cual deja muy en claro cómo son las diferentes clases sociales en México. El joven que publicó la grabación reveló que creía que él tenía el auto más lujoso de toda la universidad, pero se sorprendió al igual que todos cuando vieron cómo el otro estudiante llegó en este peculiar transporte y se estacionó en el patio de la escuela. Por esta razón el video se volvió rápidamente viral y logró llamar la atención de muchos usuarios. Pero si creías que esto era todo, te equivocas, porque en otra parte del clip se puede ver que durante una de las clases hay un mesero que les lleva café y galletas durante una exposición. Por supuesto que ver cómo un estudiante llega a la universidad en helicóptero porque se le antojó o porque realmente es un medio de transporte diario es algo inusual, por lo que los internautas no dudaron en lanzar comentarios para comparar la situación que viven en sus escuelas con la del alumnado del TEC. En los comentarios se puede leer, en mi escuela teníamos que buscar sillas en otros salones, en mi facultad a veces no había papel de baño, yo haciendo 40 minutos en camión rumbo a la universidad. ¿Qué opinas de esta situación? Platícanos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!